¿Sabe qué pasa en estos momentos en distintos países europeos? Yo supongo que en su mundo, en Latinoamérica también, pero conozco más la situación europea. Es que la gente está diciendo basta a algo tan claro como los padres vemos que nuestros hijos no van a tener lo mismo que nosotros. Y vemos que lo que nosotros tenemos es gracias a la lucha que en su momento hicieron nuestros padres y abuelos con sangre, sudor y lágrimas. Consiguieron unos derechos que hoy nosotros como padres no podemos dar a nuestros hijos. Claro, ese es uno de los dramas del mundo de nuestro tiempo, ¿no? Bueno, internacionalmente, dos siglos de luchas obreras que conquistaron derechos muy importantes para la clase trabajadora, para los que trabajan. Están siendo arrojados al cesto de la basura por gobiernos que obedecen a una tecnocracia que se cree elegida por los dioses para gobernar el mundo. Esta especie de gobierno de los gobiernos, ¿no? Como este señor que ahora últimamente se dedicó a violar mucamas, pero antes violaba países y era aplaudido mientras violaba países. No fue preso por eso. Tendría que haber ido preso por las dos cosas y no solo por las mucamas. Y es esa estructura de poder, a veces invisible, la que en el fondo manda. Y entonces cuando se consigue aglutinar voces capaces de decir pro, capaces de decir basta, no, no más, bueno, lo primero que tiene que hacer uno es escuchar esas voces con respeto, sin descalificarlas de antemano, y saber esperar, a ver qué es lo que la vida quiere vivir. Estos muchachos no parecen esperar órdenes de nadie, ¿eh? Actúan espontáneamente y uniendo la razón a la emoción. Y bueno, me preguntan algunos, pero ¿y cómo va a acabar eso? Ay, yo no sé cómo va a acabar, ojalá no acabe, pero ¿y si acaba? Ya se verá. Es como el amor, que es infinito mientras dura. Sabe, usted, señor Eduardo Galeano, con José Luis San Pedro, con Arcadi Oliveras, son referentes internacionales de personas que en su momento, hace ya bastantes años, dijeron pro. San Pedro, muy mayor, pero muy joven, este fin de semana, creo, hizo unas declaraciones que dijo algo así, cito de memoria, las batallas hay que plantearlas, se ganan, se ganen o se pierdan, por el hecho solo de plantearlas, porque el solo hecho de plantearla lo que hace es ratificarte. Está bien, él es un querido amigo personal, aparte de lo mucho que lo respeto, lo quiero. Es verdad, estamos también enfermos de exitismo, porque el mundo está preso de un sistema de valores que coloca el éxito por encima de todas las virtudes, y es una fuente de virtudes, y que en cambio condena el fracaso. Perder es el único pecado que en el mundo de hoy no tiene redención. Estamos condenados a ganar o a ganar. Y bueno, a lo largo de la historia muchas de las gentes mejores han perdido, y eso no les quita ni un poquitito de razón. Los dos hombres más justos en la historia de la humanidad, Sócrates y Jesús, murieron condenados por la justicia. Los más justos fueron condenados por la justicia. Y siguen siendo los más justos. Y nos dejaron la ley. Y nos dejaron cosas muy importantes. En primer lugar, amor y coraje. ¡Gracias! 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 Unida y parada, su puta Y dos Y tres Y es dos Unida y parada, su puta Y dos Y tres Y es dos Unida y parada, su puta Y tres Están los desaparecidos, ¿qué los motivó a ustedes Para tapar esto? Yo vine porque me llamaron A trabajar y me necesito una plata que no estoy trabajando Por eso vengo La policía, los bomberos estaban ahí Apagando el incendio, llegó la policía A hostigar a los muchachos Que querían llegar a los muchachos, se prendieron con los muchachos Y vea, les quemaron A esa moto, vea Y eso no es ni de primera línea, sino los mismos Del barrio, papi, porque no quieren a la policía Que ven a hostigar y a coger a la gente A lo malo No, 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 no Y eso no es ni de la policía ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que hay pintar de gris sin embargo otros jóvenes justamente ya se van el carro bueno, así ha quedado esta calle Quinta, aquí en la entrada del túnel de la avenida Colombia sí lo he pintado para el entero aquí estaba el de las mujeres y mire cómo quedó pero esto los colectivos volverán a pintarlo otra vez y seguiremos pues en este ambiente duro un ambiente de desigualdad social y también de confrontación sí lo voy a decir para el mundo entero hoy domingo 4 de julio 2021 la diferencia es que hay con los colectivos que los colectivos pintan y no necesitan de la fuerza pública para hacer sus gametes y en cambio para borrarlo sí la gente entre comillas de bien sí necesita el acompañamiento de la fuerza pública sí le decimos que voy a dejar el entero esas son las camionetas de los de la gente supuestamente bueno desde la calle Quinta activo Camino Real Quinta con Cuarta nos despedimos de ustedes en este video que vamos a compartir y que también lo vamos a mezclar con el del viernes que hicimos para que vean la diferencia que hay cómo quedaron cómo quedaron las paredes sí lo he decir y te doy para un entero domingo 4 de julio 2021 sí lo he decir y te doy para un entero y van quedando pues los residuos de lo que dejaron las personas de bien en la pintada o la despintada de estos grafites todo esto lo pintaron o lo borraron prácticamente hoy domingo 4 de julio 2021 vamos a ubicar algunos elementos para ayudarnos para que quede en la memoria colectiva de lo que fue esta jornada de los hombres y mujeres entre comillas de bien que borraron los grafitis que sentían pues o que hacían sentir lo que había pasado todo este tiempo acá en la ciudad de Cali estos dos meses de paro y también había grafitis antes del 28 donde las damas las mujeres pues denunciaban violaciones y que también fue borrado vamos a buscar los elementos que nos podemos llevar para el museo popular de Siloé como estos rodillos aquí está si me voy a llevar uno de esos para el buceo para el buceo y aquí ya se va a abrir para el buceo seguimos acá y acá este tarro nos lo vamos a llevar para el buceo de Siloé para mantener la memoria del territorio bueno nos llevamos esto para el museo popular de Siloé uno solo eso para guardar la memoria de lo que pasó este 4 de julio porque lo que se hace aquí lo que se hace no nos van a callar por esto que se hace aquí no nos van a callar entonces dejan el material botado y nosotros lo que vamos a hacer es reutilizarlo en otros murales que son conmemorativos para nosotros para la gente que ha perdido mucho en este paro muy bien muy amable el joven y nos llevamos esto como evidencia para el museo popular de Siloé para mantener la memoria este día 4 de julio un día oscuro con entre comillas gente de bien que borra la parte artística en vez de venir y hacer murales ellos también artísticos independientemente de su opinión da mucha tristeza si lo decimos buenos días compatriotas como me les va estoy llamando a presidencia a casa nariño pero no me responden bueno señor presidente lo estaba llamando a casa nariño porque quiero decirle y expresarle el mensaje de más de un padre de familia que creo yo que no estamos de acuerdo en que nuestros hijos vuelvan a clases presenciales quiero mandarle un mensaje claro tenga sensatez tenga coherencia tenga corazón tenga sentimientos que si nuestros hijos y los hijos de los demás ciudadanos vuelven a clases presenciales y se llegan a contagiar como está ahorita el tope de la pandemia usted se imagina la mortandad tan berraca que puede haber señor presidente y usted con solo llegar y salir y hablar una hora o media hora mierda por televisión y decir y mandar las condolencias con eso usted le va a pagar a los padres de los hijos que se contagien en los colegios y que pronto Dios no lo quiera se muera entonces no señor presidente lo invito a que sea más sensato más coherente que tenga más sentimiento más corazón como no son sus hijos los que van a ir a clases presenciales sino los de los demás entonces no estamos de acuerdo a las clases presenciales que sigan así virtuales listo señor presidente por favor por primera vez ponga se la mano en el corazón y haga algo bueno por Colombia Dios los bendiga un abrazo el mono chao chao se metió y y puta y 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